Ilusión Te amo, eres todo en mi vida, no quiero que te burles de mi Tener que herir mis sentimientos, causándome un cruel tormento Yo no quiero perderte, yo no quiero sufrir, ya más dolor Yo sueño, estar siempre contigo, y nunca separarme de ti Amarnos eternamente, jurarnos amor por siempre Y que nadie lo impida, y que nadie se cruce entre tú y yo Yo te amo, eres mi lucero Yo no quiero perderte, solo quiero vivir con tus besos Yo te amo, eres mi lucero Y sentir plenamente los latidos de tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y con D.C. Producciones ¡Claro que sí! Yo sueño estar siempre contigo Y nunca separarme de ti Amarnos eternamente Jurarnos amor por siempre Y que nadie lo impida Y que nadie se cruce entre tú y yo Y yo te amo Eres mi lucero Yo no quiero perderte Solo quiero vivir con tus besos Y yo te amo Eres mi lucero Y sentir plenamente Los latidos de tu corazón Uo, uo ooo Uo, uo ooo Uo ooo ¡Suscríbete al canal!